Hola, queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal. Las sospechas de Alil Brahim se hicieron realidad, que pasó durante la visita al médico de SLA. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Alil Brahim Ceylan ha estado preocupado últimamente por el constante aumento de la presión arterial de su amada Sla Turkolu. Temía que esta situación afectara a la embarazada Handi a su bebé. La famosa pareja que acudió al médico justificó sus preocupaciones con las explicaciones del médico. Escribe un largo artículo de revista. Recientemente, sus fans han seguido de cerca el vínculo entre Alil Brahim Ceylan y su novia Sla Turkolu. Especialmente la evolución del estado de salud de Sla se convirtió en tendencia en las redes sociales. Alil Brahim Ceylan se preocupó cuando notó los constantes problemas de presión arterial alta que su novia había estado experimentando recientemente, porque esta situación podría afectar tanto la salud de Sla como sus planes de vida. Alil comprendió la gravedad de este problema para el futuro de la famosa pareja y convenció a Sla para que fuera al médico. Alil Brahim Ceylan siguió con gran atención el estado de salud de su novia. Los frecuentes mareos, la sensación de fatiga y los ataques de presión arterial alta de Sla comenzaron a hacer pensar a Alil. Esta situación de Sla podría perjudicarla en el futuro. Mientras preguntas como estas rondaban por su mente, decidió llevarlo al médico. Esta situación hizo que Sla se diera cuenta de que debía prestar más atención a su salud. La famosa pareja acudió junta al médico, tal como planeaba Alil. Mientras Alil apoyaba a Sla, intentaba compartir su ansiedad y miedo. Este intenso interés que Alil mostró por su novia llamó mucho la atención en las redes sociales y los fanáticos de la pareja esperaron con esperanza que superaran este proceso. Durante la visita al médico, se revelaron los hechos subyacentes al problema de presión arterial de Sla. El médico explicó que el estrés prolongado y el intenso horario de trabajo de Sla podrían haber causado esta afección. Afirmó que la presión arterial alta puede provocar problemas de salud permanentes. En particular, no controlar la presión arterial podría dañar órganos y afectar gravemente la calidad de vida. Esta situación demostró que Alil tenía razón en sus preocupaciones. El médico enfatizó que la pareja debe tomar precauciones para planificar un futuro saludable. Tras las declaraciones del médico, Alil Brahim tomó algunas decisiones para que su novia Sla pudiera vivir una vida más saludable. Alil argumentó que Sla debería alejarse de su apretada agenda y dedicar más tiempo a ella misma y afirmó que siempre estará a su lado. Esta actitud decidida de Alil también recibió un gran apoyo de sus fans. Sla agradeció a Alil su sensibilidad sobre este tema y afirmó que haría más esfuerzos para cuidar su salud. Gran apoyo en las redes sociales, que el amor de Alil y Sla esté lleno de salud. El esfuerzo de la pareja por superar juntos este difícil proceso recibió un intenso interés y apoyo por parte de los usuarios de las redes sociales. Los fanáticos compartieron publicaciones apreciando el amor de Alil por Sla y la atención que le mostró. Los fanáticos señalaron que Sla debería cuidar su salud con las palabras El amor significa, ante todo, salud y felicidad y afirmaron que estaban con Alil y Sla en este periodo difícil. Se reconsiderarán los planes futuros. Esta visita al médico hizo que Alil Brahim y Sla reevaluaran sus planes para la vida. Alil pensó que la salud de Sla era lo primero y empezó a hacer planes para llevar una vida más tranquila en el futuro. Sla también anunció que se cuidará a sí misma en este proceso y se esforzará por equilibrar el trabajo y la vida privada. La visita de este médico, que conmovió los corazones de los fans de la pareja, fortaleció aún más el amor de Alil por Sla. Alil enfatizó que hará todo lo posible por la salud de su novia y dijo, Sla es más importante que cualquier otra cosa para mí. Su salud es lo primero. Construiremos un futuro más saludable para nosotros, afirmó. Estas palabras tuvieron gran repercusión en las redes sociales y reforzaron aún más el cariñoso apoyo de la pareja. Sus fans esperan con impaciencia que Alil Brahim y Sla salgan aún más fuertes de este proceso. El enfoque sensible y solidario de Alil fue un gran impulso moral para Sla a la hora de superar sus problemas de salud. Con la esperanza de que la pareja dé un paso hacia un futuro saludable, esta historia reveló una vez más la fortaleza de su relación. La determinación de Sla, me di cuenta de que necesito hacer cambios por mí mismo. Este difícil proceso le recordó una vez más a Sla Turcolu lo importante que es su salud física y mental. Al darse cuenta de la gravedad de sus problemas de presión arterial, Sla sigue estrictamente las recomendaciones del médico fue una gran fuente de motivación. Me di cuenta de que tenía que hacer algo por mí misma, dijo Sla, y decidió establecer un orden más saludable en su vida. La determinación de Sla también fue apoyada por sus fans. Especialmente deshacerse de los efectos de una apretada agenda de trabajo y hacer tiempo para ella misma era un cambio que Sla había necesitado en su vida durante mucho tiempo. Adoptar un estilo de vida más tranquilo con Alil la haría más productiva en su carrera y la ayudaría a establecer un equilibrio pacífico en su vida privada. Por consejo del médico, Alil Brahim y Sla decidieron llevar una vida orientada a la salud en el futuro. Alil afirmó que apoyaría a su novia Sla para que se mantuviera alejada del intenso horario de trabajo que podría dañar su salud y que siempre estaría a su lado durante este proceso. La pareja anunció que se centrarían en un estilo de vida más sencillo y saludable, centrándose en la salud y la felicidad del otro. El amor y apoyo de Alil hacia Sla también fueron muy apreciados por los fans de la famosa pareja. Las palabras de Alil, construiremos un futuro saludable para nosotros, revelaron el compromiso mutuo de la pareja y lo sólida que es su relación. Los fanáticos escribieron en las redes sociales, la felicidad de Alil y Sla es más importante que cualquier otra cosa. Expresaron su apoyo a la pareja haciendo comentarios. La visita de este médico fue un punto de inflexión para Alil Brahim y Sla Turkolu. El problema de presión arterial de Sla le recordó a la pareja que deberían prestar más atención a su salud. El apoyo y la dedicación de Alil hacia su novia revelaron una vez más cuán fuerte es el vínculo entre los dos. Estas nuevas decisiones que Sla tome por sí misma la ayudarán a vivir una vida más equilibrada y saludable en su carrera y su vida privada.